La crisis, esta situación que estamos viviendo ahora, tiene efectos personales de la gente, afecta las vidas. ¿A ti te está afectando de alguna manera a nivel personal, a nivel del día a día? Sí, mucho. Me está afectando muchísimo. Hace un año y medio tenía un trabajo y ya no lo tengo. Hace un mes se me ha acabado la subvención del paro que tenía, ya no la tengo y ahora me busco la vida como freelance. Soy más precaria que antes. Aquesta crisi, aquesta paraula austeridad, significa que yo perderé el meu pis. Yo me llamo Ramón y estoy jubilado. ¿Cómo me afecta la crisis actual? Yo pienso que me afecta porque me afectan todas las cosas que pasan en nuestra sociedad. Precisamente yo pienso que hay mucha gente que parece que solo defensa la su pequeña parcela. Yo pienso que la cosa es más general. Para mí, la precariedad y la crisis significan mucha inseguridad en todos los niveles de la vida. Bueno, la crisis que existe, evidentment, pero se ha aprofitado por poner en cuestión todos los derechos que se habían aconseguido. Yo soy un ejemplo de eso. Yo siempre estoy cobrando los 426 euros después de estar a la tur, hasta el día que me jubili. I am living on, how do you say, welfare? Yeah, welfare. Social welfare. I have it for one year and then I don't know if I will find a job or what I will do. A mi afectar-me així directament en aquest moment jo tinc una pensió mínima i per tant tampoc me l'han tocada de moment. No és que pugui dir jo que ara m'han retocat la pensió, però és clar, jo sé que m'afecta tot. M'afecta si l'ensenyament no funciona, m'afecta si sé que el dia que m'han d'internar no tindré les condicions. En aquest moment no puc dir que m'afecti, diríem, vivencialment en aquest moment, però sí que realment em sento membre d'una societat que està molt, molt afectada per tot això. For me precarity and the crisis means a lot of insecurity in every, in all levels of the life, in respect of my financial situation, in relation to jobs, friends, since all my friends also live in the same or similar situation. It means insecurity in all levels. Vaig haver de deixar aquest barri, per exemple, perquè se'm va acabar el contracte de lloguer i ara estic a Santa Euràlia, a l'Hospitalet. Jo reinsertar-me al mercat laboral és pràcticament impossible, la gent de la meva edat, i clar que m'ha afectat. Quan les coses anaven molt bé vam comprar un pis a base de fer moltes hores amb el treball i ara, doncs, a part que ens han pujat la quota de la hipoteca, ens han deixat amb la feina en sense hores. Llavors, ens trobem que no podem pagar la hipoteca i ens trobem que quasi ni podem menjar a vegades. I a sobre, els governs, doncs, encara retallen més i encara volen que ens apretem més el cinturó quan quasi ja no podem ni menjar. Bé, ja una de les consignes dels lemes del moviment és que no és crisi, és una estafa. I realment jo crec que és així, o sigui, és una estafa com mai s'havia fet en aquest volum, no? Un altre cop també ho he de dir, jo soc molt optimista, o sigui, també aquesta crisi ha servit per donar una esperança a la gent de què és possible canviar les coses i resistir, no? És impossible, ningú pensava en fa un any que estaríem o dos anys en aquestes condicions i en aquesta situació, però jo veig que la gent s'està plantejant no només resistir i lluitar pels seus drets, sinó també quina vida és la que vol. I això, sense aquesta crisi, no ens ho hauríem preguntat d'una manera tan àmplia, no? Aleshores, jo crec que també és una oportunitat realment per veure una possibilitat de canviar el sistema. Número un sentiment que té a la crisi? A ver, la sensació que m'accé d'aquesta crisi és que una missa, un joc general d'acord que a població d'arribes, volen el que volen, volen allà llà de volen, volen conservative. Volen a generar un conflic entre dos véi tradicionals del món, del món, de l'economia, de la societat. Una es las medidas de austeridad y otra es el estado de bienestar. Y quieren pensar en qué de estos dos estamos en favor y en qué estamos contra. Y tener un conflicto entre estas dos visiones muy limitadas de posibilidades. ¿Qué piensas de esta crisis? ¿Qué piensas de esta crisis? ¿Qué piensas de esta crisis? ¿Qué piensas de las autoridades están tratando de hacer? Creo que este tipo de crisis que hablabas de, en el momento en que no puedes pagar tu renta más. Esto es verdad, pero también creo que hay mucha energía entre amigos y familias para encontrar algunas alternativas para organizar la vida. Y no dependen de grandes, multinacionales. Así que creo que depende de cómo organizas la crisis. Por lo tanto, creo que es importante que las personas tengamos esta consciencia general, no una consciencia personal de si yo tengo problemas. No, no, si yo soy de una sociedad, los problemas de esta sociedad son los mis problemas. ¿Quina sortida en veus tu, en toda esta situación que estamos ahora de la austeridad, de eso que en diuen la austeridad de retallados? Yo lo que veo es que han girado la roda de la economía. O sigui, abans estaven els bancs deixant cèntims a la gent, la gent es comprava coses, la gent que venia aquestes coses es podia comprar més coses, ara ho han tallat. I ara la roda va al revés. O sigui, la gent no pot comprar coses, a més a més li treuen coses i cada vegada hi ha més gent que està al carrer. I hi ha cap sortida d'aquesta situació, tu creus? Hi ha d'haver alguna sortida, jo no la sé, però hi ha d'haver ni alguna, perquè de la manera que han girat la roda per anar a darrere, suposo que també es pot girar la roda per anar endavant altra vegada. Música Soy Orianómada, soy parte de medio y estamos en la jornada de cómo acabar con el mal. Y bueno, la crisis, más que la crisis diría las crisis. Todas las crisis nos están afectando, me están afectando también a nivel personal. No solamente es una cuestión económica, es una cuestión de una asfixia generalizada que están provocando el sistema en el cual estamos viviendo y que no nos deja una salida. Pero bueno, siendo sudamericana, la crisis todavía aún no se puede comparar a lo que hemos vivido en Argentina en el 2001. Falta mucho, acá todavía se sigue consumiendo, sigue estando todo activo. Yo hago un chiste, que digo que dentro de poco vamos a estar revolviendo en la basura pero iluminando con un iPhone a ver qué es lo que hay dentro. Esta es una crisis que se vive en la Europa primer mundista, pero es duro. Y sobre todo es duro para la gente, los inmigrantes que estaban trabajando en la construcción, que se pinchó la virbuja inmobiliaria, han quedado en la calle, han quedado sin nada. Sean algunos ingenuamente hipotecados y están sufriendo desahucios. Entonces, sí se sufre, pero también, como siempre, en las capas más bajas. Y todavía no está llegando a remover a la clase media alta ni a los poderosos. Entonces, todavía queda mucho que hacer aquí. Bueno, yo pienso que será un día histórico, con mucha incertesa. Yo creo que es lo que le da mucho interés. Puede pasar de todo, pero en cualquier caso será una vaga histórica. En unas condiciones durísimas. La gente tiene mucha por. La reforma laboral ha cambiado radicalmente. Bueno, se ha hecho un retraso de más de un siglo. En las condiciones de trabajo en este país. Y es el conjunto de un mundo de indignación. Es una vaga que es una reacción. L'han convocada els grans sindicats, en primer lloc. S'hi juguen molt, també. Pero s'ha sumat tot el moviment, els sindicats alternatius, les assemblees de barri. Que no comparteixen, evidentment, els criteris dels sindicats. Pero que és un moment d'unitat davant de la pressió del Govern. És un... Jo penso que és un pols entre el poder i la gent. I és un inici de tota una sèrie de moviments que passaran. Jo soc molt optimista. Jo crec que es notarà. Més ja n'hi ha nades que pararan els mitjans de comunicació, la televisió, el metro, el bus... O sigui, serà molt significativa. I serà un pas més en aquesta aliança, aquest moviment del no nos representen, que de les acampades que jo crec que planteja el futur de lluita. O sigui, jo crec que demà ens juguem al present i al futur de la gent, no? Del 99%. Salimos el 27 de octubre, ocupando el Banco Santander com a conseqüència de tota la ajuda que estan recibint els bancs i que, mentre en sanitat, en cultura i en totes les necessitats que té el poble, ens estan recortant tot. I en canvi els bancs els estan donant molts mils de millons sin controlar, sin saber on van. Entón, irritats, irritats, els jubilats, dijimos, bueno, si els joves del 15M s'estan sublevant contra tot això, els jubilats que tenim temps, hem també de participar en tots aquests moviments. No, no, no. Ninguna, ninguna. Ninguna, ninguna. Jajos Flautas, somos todos. Mira, aquí, ahora hemos estado con los bocadillos toda la mañana, aquí nos han venido socialistas, nos ha venido secretario de la UGT. Edad Álvarez nos ha venido y nos ha estado abrazando. Soledad, sois estupendos. Nos han venido los de la CGT, sois estupendos. Y tenemos el grupo de Jajos Flautas, tenemos de la CNT, de los socialistas, de comunistas, de todos, de todos. Componemos todos. Lo que pasa es que una bastante mayoría son los luchadores del antifranquismo, del contra del afranquismo. Y hemos recuperado para intentar hacer un mundo más justo y acompañar a los jóvenes, dejar un futuro para los jóvenes. Este es sin intención. Bueno, muchas gracias, eh. Esto es una demo que estamos probando ahora. Va a ser parte del mundo, lo que vamos a hacer mañana y el próximo día. Queremos crear un blog para demos, un blog reflector, usando este tipo de materiales. La idea es que proyectemos eso, con la luz, y enfocarnos directamente a la policía cuando están grabando la gente, con el helicóptero, también. Vamos a hacer esto muy alto, ya sabes, a tono de ellos. La idea es que tenemos la oportunidad de conectarlos, para crear bloques, como ruedas, reflejando ruedas. Y también, estamos diseñando sonreras, como Galactic Press, que podemos usar para la misma cosa, ya sabes, usando la luz contra la policía. Con todas las expresiones artísticas y políticas, que estamos experimentando ahora, estamos buscando hacer una grieta dentro del sistema, para poder cambiar las cosas. y, 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 y. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.